Ya está la reseña del Razer Kishi versión 2, pero antes recordemos los puntos importantes del original. Tenía un mecanismo que te permitía tenerlo cerrado o abierto, pero había teléfonos que no entraban, y el bloque de goma tapa la bocina superior en casi cualquier celular. Las palancas analógicas son de primer nivel, dibujan una figura perfecta, y tienen un traslado y resistencia ideales. Los botones frontales son de membrana con más traslado de lo normal, pero funcionaron a la perfección. El DIPAD usa el mismo tipo de membranas, y aunque pasa las pruebas de secuencias, en las pruebas de precisión salió bastante mal. Mezclar direcciones es un problema constante. Nos hubiera gustado que incluyera la salida de audífonos y la posibilidad de usar el puerto USB para conectarlo. Se puede, pero con adaptadores, y como resultado, hace el control muy masculino. Ve la reseña completa y checa la del Kishi versión 2, a ver si solucionaron los problemas. Dale like y suscríbete. Recuerda Juegos Retro, tecnología moderna, de cero a tech.